hola hola muy buenas tardes bienvenidos a mi canal hoy voy a preparar un pipián de pollo pipián rojo de pollo y para cocer el pollo tengo cuatro dientes de ajo un cuarto de cebolla sal al gusto y cilantro aquí el pollo ya lo tengo lavado y mi olla pues ya la puse a calentar ahora voy a llevar estos ingredientes para echarlo aquí en la olla voy a cocinar pollito y ya empezó a hervir ahora voy a poner el pollo bueno ya di el primer paso ahora voy a tapar mi cacerola les muestro que mi pollo ya se coció ahora voy al siguiente paso los condimentos que voy a usar para el pipián rojo ya tengo listos aquí voy a usar dos jitomates dos chiles guajillos voy a usar seis chiles chipotles y cuatro chiles moritas este chile es habanero miren media taza de jonfolín y un tercio de cacahuate un cuarto de cebolla cuatro dientitos de ajo cuatro pimientas gordas cuatro clavos de olor una pizca de cominos y estas rajitas de canela empecemos con la preparación empecé a calentar mi cacerola voy a poner un poco de aceite para empezar a hacer los chiles voy a poner los chiles y los volteo con que no se quemen ya voy a sacarlos y hago lo mismo con estos otros ya saqué todo esto miren y ahora voy a poner el jitomate y después de la masa voy a poner el jitomate ahora voy a poner la cebolla y los dientes de ajo agrego lo demás miren y muevo por último voy a agregar el cacahuate ahora voy a agregar el caldito donde cocinar pollo y voy a incorporar los chiles también voy a poner el jitomate y lo dejo hervir ahora lo que voy a hacer es asar el ajonjolín voy a ponerle agua y sal un poquito de sal miren le pongo y pongo un poco de agua y lo mezclo voy a pegarle la sal ahora si al fuego ya voy a poner el fuego que ya hirió mientras los dejo que suavicen un poco vamonos a prender el fuego y con esta cuchara voy a menear para que no se nos queme ustedes van a ver que poco a poco entre más pase el tiempo pues se va a ir quedando un colorcito así como cafecito y voy a empezar a brincar el ajonjolín ya voy a poner el fuego porque ya estamos de color miren ya está cafecito pues ya voy a licuar ahora si los ingredientes voy a poner el ajonjolín ahora miren el licuamos ahora puse a calentar mi cacerola voy a agregar un poco de aceite es aproximadamente dos cucharaditas soperas espero que se caliente el aceite para poder freír la salsa ya se calentó el aceite y voy a fregar la salsa lo voy a dejar hirviendo por unos minutos y después vuelvo para arreglarlo de agua bueno perdón de caldo agregué caldo aquí en mi licuadora para enjuadarlo la salsa ya estuvo hirviendo por unos 5 minutos ahora voy a agregar el pollito voy a dejar hirviendo los dos minutitos y ya voy a apagar el fuego miren miren nada más amigos este es el pepe en rojo ya merito va a estar bueno amigos los dejo con esta sencilla receta de pepe en rojo espero les haya gustado y haya sido de sobrado un placer saludarlos cuídense mucho y que tengan un feliz viernes que sea con esta sencilla receta